Y ya los miraron, los miraron pasar, si Un convoy chicoteado en el boulevard, boulevard Con la clica, con la clica, ruletear, ruletear Deportivos, trocas duras, ven llegar, ven llegar Viene el tiro, viene el tiro al patrullar, patrullar Activados pa' lo que pueda pasar, si Cinco, siete o la cuarenta han deportado, deportado Lanza papas, varios cerros pa' tirar, yeah Con el respeto y muy alterados, pónganse truchándense con cuidado Tienen talento y lo han demostrado, cargan el cuchillo como el ondeado Y enpecherados, y encapuchados, el tiro arriba anden bien preparados No anden con cuentos, no son dejados, cuidan el terreno por todos lados Argan todos los juguetes, los puntos por si se meten Siempre andan bien abusados, expertos pa' que apunten y aprieten Con el gobierno arreglado, mi cuernito por un lado Arriba de la Yiguago, no, sino de la doble rodado Hey, hey, que así suena el filo de la navaja, viejones Puro tipo Sierra Bros Yeah Somos perro en Figueroa, viejo Desde la H Desde arriba sonora, viejo Saben que me muevo y me sigo rifando Voy creciendo mientras sigo generando Serio, me navego el terreno y voy cuidando Me ven en la dura o sino en un lambo Voy de frente por la familia y mi gente Mi mentalidad se ha vuelto diferente Calidad, yo no tolero lo corriente Pa'l trabajo, saben, me sobran los clientes Mente fuerte, vivo bien pendiente Mandando los fletes, llegan los billetes Cuántas libras y cuántos cuadritos son los que se ocupan Ay, écheme el grito Fierros, tubos, por sonora el humo Y ella por la tía navegando en uno Sinaloa por la capirucha Trae camisa puesta, también la cachucha Y ya los miraron, los miraron pasarse Un combo chicoteado en el boulevard Con la clica, con la clica Ruletear, ruletear Deportivos, trocas duras, ven llegar, ven llegar Viene el tiro, viene el tiro al patrullar, patrullar Activados pa' lo que pueda pasar, sí Cinco, siete o las cuarenta en deportar, deportar Lanza papas, varios R's pa' tirar, yeah Y que suene el rey quinto a un compadero Escucho, nieto Dulce tu tambes, vidント, dejadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadado Gracias.